Vamos a conocer ahora la situación que están enfrentando a los migrantes en la frontera de El Ceibo. Entre lágrimas, desesperación y la duda de si intentar o no cruzar la frontera nuevamente, esto es lo que se vive a diario. No traemos ni un centavo en la bolsa. ¿Dónde fueron detenidos? Allá en Texas. De allá nos mandaron. ¿En Texas? Allá venimos deportados. ¿Y de Texas a dónde los mandaron? Para Villahermosa. ¿V Villahermosa en avión? Ajá, en avión. ¿Pero les dijeron algo allá? No, solo nos llegaron a sacar. Pensamos que tal vez con nuestros familiares nos llevaban. No nos dijeron ni que nos iban a deportar. Nada, absolutamente nada. Solo nos llamaron, nos sacaron y nos subieron en el avión. Cuando vimos, estábamos en Villahermosa, en México. Este es el testimonio de esta guatemalteca oriunda de Santa Rosa, que fue deportada junto a su hija desde Estados Unidos. Pensaba que lo había logrado, pero fue todo lo contrario. Pues nos agarraron el día viernes en la noche. Nos tomaron nuestros datos y nos llevaron para la migración. Tres días no estuvieron ahí. ¿Migración de Estados Unidos? Sí, tres días no estuvieron ahí y después ayer, como a las once de la noche, nos llamaron. Mire, ¿y qué piensa hacer ahora, señora? ¿Va a regresar a Coilapa? Voy a regresar a mi país, para mi lugar donde vivo. Ya no pienso regresar para allá. ¿Ya no piensa regresar? Está duro, solo que uno llega a sufrir a sus hijos. No comí cuatro días, ni dormí cuatro días durante el camino. Y de mal de esfuerzos, porque no nos dejaron, ni siquiera nos preguntaron nada. Esta situación se convierte en una crisis, detallan grupos de protección de migrantes. Mire, realmente creo que podemos hablar de una crisis humanitaria, lo que está sucediendo desde hace ya varios días en la frontera del Seibo. Es una crisis humanitaria por varias razones, porque va en contra de convenios y acuerdos, incluso bilaterales. Convenios y acuerdos internacionales, por ejemplo, de la no devolución. Necesiten protección internacional, que necesiten asilo u otro tipo de medidas de protección internacional. Asimismo, Migración espera que los migrantes sean enviados a la frontera con Tecumán para brindarles una mejor protección. Para el traslado de migrantes retornados vía terrestre desde México, se han habilitado algunos buses para llevarlos a las zonas fronterizas y también hacia la ciudad de Guatemala. Como parte de un plan piloto, a partir de este miércoles, Conamigua puso a disposición tres buses que están destinados para el traslado de los migrantes centroamericanos retornados de Estados Unidos y México por la vía terrestre, para conducirlos a las fronteras de San Cristóbal, El Salvador y de Agua Caliente, Honduras y a los guatemaltecos a la ciudad capital desde el Seibo, Petén. Transporte que les vamos a brindar de la frontera del Seibo hacia las comunidades, la frontera del Seibo hacia las fronteras de Honduras, El Salvador y también a la ciudad capital a los migrantes guatemaltecos. Vemos vital la ayuda que se está dando por parte de Conamigua, también es en coordinación con el Ejecutivo que está pendiente de la ayuda que estamos brindando y estamos uniendo esfuerzos para dar esa asistencia inmediata que están sufriendo los guatemaltecos. Y los centroamericanos al ser retornados de una forma sin coordinación y no ordenada por parte de las autoridades de Estados Unidos y México. De los tres buses que salieron la tarde de este miércoles del Seibo, dos se dirigían con rumbo a la frontera de Honduras y el tercero con destino a El Salvador. Según el Instituto Guatemalteco de Migración, este último martes llegaron 10 buses con 400 personas de nacionalidades centroamericanas que fueron retornadas desde México y fueron atendidas por varias instituciones de salud y refugio en el Seibo, Petén. Este éxodo representa un drama y este drama representa una situación crítica en cuanto a que hay una situación humanitaria aquí que hay que atender, Sandy, y que hay que atender en México, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. Es una crisis, esto ya no es una migración, es un éxodo que representa, entonces, traduciéndolo al castellano de manera clara, representa la falta de esperanza. Porque qué difícil, estamos sabiendo todos, es tratar de llegar a Estados Unidos, pero aún así la desesperanza, la falta de oportunidad y la falta de todo un sistema que te pueda brindar protección de manera integral como persona por parte del Estado y de una sociedad, hacen que a pesar de ello salgas tratando de llegar a ese sueño americano, poniendo en riesgo tu vida, poniendo en riesgo la vida de tu núcleo familiar y por sobre todo la vida de los pequeñines, de los niños que están ahora acompañando a los migrantes. El drama humano es difícil cuando escuchas cada testimonio, Julio, donde ves a simple vista la necesidad que existe de las personas, necesidad que las motiva a migrar sin importar el peligro y sin importar que es tan conocido todo lo que una persona sufre en ese trayecto que es inseguro, inseguro porque la violencia también se dispara en contra de los migrantes, inseguro porque no existe posibilidad o una certeza de que diga si usted va a llegar, inseguro porque al final entonces no se sabe si se va a regresar con más problemas de los que se fue, pero es un riesgo que muchas personas tienen que asumir porque no tienen otra alternativa. Entonces, una de las primeras conclusiones, aunque apenas estamos iniciando el análisis, es eso que acabas de decir. Aquí lo que es seguro en esta crisis migratoria es la inseguridad que representa para las personas como tal, la inseguridad de quedarse en su país y ver morir de hambre probablemente a sus hijos, la inseguridad que representa un trayecto que está marcado por tantos peligros que, bueno, cuesta tantas vidas. Entonces, la cuestión acá es que, por ejemplo, Estados Unidos y México tienen todavía vigente por orden de la Corte Suprema de Justicia en lo federal en Estados Unidos un programa que se llama Quédate en México, pero fíjate cómo es de perverso este programa y así hay que decirlo, quédate en México para que los migrantes, algunos, muchos de ellos puedan permanecer en ese país, en los Estados Unidos mexicanos. Antes eran, digamos que si no eran deportados directamente a sus países, eran expulsados del territorio estadounidense y los dejaban en la frontera Estados Unidos-México, pero ahora con esta situación los están expulsando a los que no llevan hasta su país y los están dejando en la frontera entre Guatemala y los Estados Unidos mexicanos. Y ahí el problema en este momento particularmente, aunque esto se va a extender, es en el municipio del Ceibo, en el Petén. Así es, y vemos también, y hay que reconocer el acompañamiento que le están dando ahora ciertas instituciones a las personas que, porque también veamos la situación, eran dejados en la frontera a su suerte. Abandonados. Claro, en una situación complicada en el que si una persona le dice, mire, vaya a robar y yo le voy a dar dinero para que pueda comer, probablemente la necesidad los podía hacer caer entonces en el delito. Y mirábamos y hemos analizado también esa vulnerabilidad que queda, Julio, en los migrantes que son dejados ahí y no tienen ni cómo regresar a su casa, no tienen cómo intentarlo. No tienen cómo hacer nada. No hay nada. Y ahora el hecho de que los estén apoyando, por lo menos en traslados, de verdad, es algo humano, es algo necesario, que para algunos puede parecer tal vez algo muy mínimo, pero es algo que se está haciendo. Son acciones y un apoyo que no se estaba brindando y que estas personas entonces están recibiendo, por lo menos para tratar de llegar a sus hogares. Hay que regresarlos nuevamente a su país. Tal vez una sugerencia aquí que estoy viendo para, y esto para con amigo, antes de ir con los primeros datos, vienen de México en buses Pullman, muy bonitos, pero igual en esa situación de expulsados de ese país. Y acá los estamos trasladando en esos buses parrilleros. Si podemos mejorar un poquito eso para dignificar esa situación tan terrible que están viviendo, sería una cuestión de 100 puntos. Vamos con datos. Adelante. Así es, y ahí los tiene usted en pantalla. El Ceibo en el Petén es uno de los puntos fronterizos con México, que al día de hoy está presentando problemas por el número grande ya de migrantes que están varados en ese lugar. Como parte de las medidas contra la inmigración centroamericana, los Estados Unidos de América ha ido corriendo el retorno de las personas hacia la frontera entre México y Guatemala. La cosa es alejarlos más de la frontera con ellos. Por ende, Guatemala ahora presenta problemas en algunos municipios, particularmente lo que hoy analizamos en el Ceibo, en el Petén, donde diariamente, imagínense ustedes, Sandy, salen buses con retornados hacia El Salvador y hacia Honduras. El problema quizá debe tratarse de una manera más integral y coordinada también, hay que decirlo, con las autoridades migratorias de esos dos países, porque tampoco es que sea solo responsabilidad de Guatemala, es decir, nosotros tenemos nuestros propios problemas. Estamos tratando de ayudar a los migrantes salvadoreños y hondureños, pero sería bueno también tener un poquito de apoyo de sus países. Totalmente, Julio. Es importante entonces que se pueda dar esa relación bilateral, que se pueda dar ese acompañamiento, porque aquí no es una situación o un problema de Guatemala, es un apoyo que Guatemala está brindando, pero que también hay con nacionales que se encuentran ahí varados, que están enfrentando esta situación complicada migratoria, pero hay de otras nacionalidades que también han quedado entonces abandonados, incluso por sus autoridades. Es correcto, y como bien lo decimos, no es un problema exclusivamente de ciudadanos guatemaltecos, pero sí se está manifestando en una solución que estamos tratando de dar, en una respuesta con todas nuestras carencias y deficiencias nosotros los guatemaltecos. Creo que hay que coordinar de mejor manera con autoridades de todo tipo, no solo migratorias, de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, para poder hacer un puente humano, no sé cómo llamarle esto, y ayudar para que puedan retornar primero a su país, retornar a sus hogares, como tú decías, y hacerlo de una manera digna, y ojalá puedan implementarse algún tipo de programas de ayuda social también para estas personas. Vamos con otros datos, Julia. Con mucho gusto, Sandy, vamos a verlos entonces ahí en pantalla. Los problemas que esta situación presenta, Sandy, pasan desde el peligro de contagio por el tema de pandemia, hasta los peligros que tú mencionabas en materia de seguridad. Asimismo, las personas expulsadas de Estados Unidos quedan varadas en lugares como el Ceibo, donde seguramente viven una situación de desesperación, un lugar, un agente, un sitio que no conocen. Parte de las situaciones más lamentables es que en la realidad es poco lo que el gobierno guatemalteco va a poder hacer ante el gobierno estadounidense para poder evitar esto. También ahí hay una cuestión un poco perversa en cuanto a cómo tratan los estadounidenses a nuestros migrantes. Y además que todos ciudadanos guatemaltecos que es expulsados de Estados Unidos y deportados por ley debe ser recibido en nuestro país. Y ahora, pues no por ley, pero sí por necesidad, también ciudadanos salvadoreños, hondureños, y estoy seguro que hasta de otras nacionalidades. ¿Qué solución podemos buscar también para darle un mayor acompañamiento a estas personas, Julio, a manera de conclusión? Bueno, yo creo que de verdad tenemos que trabajar fuertemente. Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador y Honduras, pues ya sabemos que no quieren la migración de allá. Entonces lo que necesitamos es la solución en nuestros países. Primero, problema de nuestros gobiernos. Segundo, problema de nuestras sociedades. Y tercero, entonces, si nos quieren ayudar y de verdad no quieren que mandemos migrantes hacia Estados Unidos, que venga el desarrollo, que venga la seguridad, que venga la inversión, que venga el trabajo, que venga el turismo. Eso es lo que necesitamos. Porque de lo contrario, si no hay manera de que pueda trabajar y vivir dignamente la gente, la gente va a tratar de seguirse yendo a la pesadilla norteamericana. Así es, es un panorama complicado, triste, la verdad, lo que se está viviendo en la frontera, en el Ceibo. Pero hay que destacar entonces cómo ya hay ciertas acciones que se están implementando, como por ejemplo, el traslado hacia las fronteras, hacia ciertos puntos. Una ayuda que se estaba solicitando y que sabemos la situación complicada que estas personas retornadas están viviendo. Vamos finalizando con nuestro segundo análisis, Julio. Pero al regresar hablaremos acerca de un caso que lleva años y todavía no se logra una sentencia, no se logra avance. Y por cierto, la audiencia está programada para marzo próximo. Hogar Seguro, Virgen de la Asunción. Vaya qué situación. Entonces, por favor, en unos instantes volvemos. Nosotros somos a la medida. Cuando tu casa tiene Tigo, tienes el mejor entretenimiento. En Domino's hacemos tu pizza favorita. Con protocolos de seguridad desde el horno hasta tu casa. ¡Disfruta de todas nuestras pizzas de especialidad a 60 quetzales todos los días! Llama al 1730, pedí en dominos.com.gt o en nuestra app. En Domino's hacemos tu pizza favorita. Con protocolos de seguridad desde el horno hasta tu casa. Disfruta de todas nuestras pizzas de especialidad a 60 quetzales todos los días. Llama al 1730, pedí en dominos.com.gt o en nuestra app. Todo lo maravilloso inicia en esta etapa. Gracias al apoyo de Nano OptiPro 3. Nuestra formulación avanzada, única con HMO, probióticos, OptiPro y DHA, que ayuda a fortalecer el sistema inmune y el óptimo desarrollo de tu hijo. Construyendo una base sólida hoy para su futuro. Nano OptiPro 3. Nutre todas sus posibilidades. Llegó Bacanix, el bombonazo. Con su sabor, un extremo bombazo. No tiene igual, te lo vengo a explicar. El bombonazo, la fiesta te va a armar. Prueba el nuevo bombonazo con chicle a solo 50 centavos en tu tienda favorita. Bacanix, el bombonazo. Conoce y prueba su Kroll Pro. Es Pro tu bien. Pro en memoria y concentración. Pro en estado de ánimo. Pro en rendimiento físico. Su tecnología e ingredientes de última generación y sueltos en cápsulas gel te ayudan a mejorar tu estado de ánimo, tu memoria y concentración y tu rendimiento físico. Toma su Kroll Pro. Es Pro tu bien. No todo va a retornar igual. La comida del domingo puede retornar el martes. Las sonrisas van a retornar más grandes. Y el cuidado con el planeta va a regresar más fuerte. Mejores retornos van bien con una Coca-Cola retornable. que puede ser usada al menos 25 veces en distintas mesas. Cuidando de tu bolsillo y del medio ambiente. ¿Qué tal si estamos abiertos a retornar en algo mejor? La vida solo pasa una vez. Nada mejor que llenarla de calidad de vida y vivir al máximo el tiempo juntos. Doc Chow le añade hasta 1,8 años de vida saludable. Doc Chow, juntos la vida es mejor. La vida solo pasa una vez. Nada mejor que llenarla de calidad de vida y vivir al máximo el tiempo juntos. Doc Chow le añade hasta 1,8 años de vida saludable. Doc Chow, juntos la vida es mejor. Hacer tu rutina de limpieza facial con Cicatricure Agua Micelar te lleva menos tiempo que hacerte un café. El Agua Micelar 5 en 1 de Cicatricure en tan solo un minuto desmaquilla, limpia, tonifica, hidrata y refresca tu piel a la vez que la ruida. Descubre Cicatricure Agua Micelar 5 en 1 formulada con dermatólogos. El minuto que lo cambia todo en tu piel. Mascarilla Pill Off de Asepsia. Sí, arranca los puntos negros. Rápido, Asepsia.